Y ahora sí, vamos acercándonos al final de esta ceremonia y el momento esperado por todos, la entrega del gran premio Cita de Oro año 2014, otorgado por el Comité de Expertos, elegido entre los número uno de cada rubro. Por favor, Karina, contanos un poco sobre esto. Para designar el galardón máximo de los Cita 2014, que se elige entre los ganadores de las respectivas disciplinas, el jurado se basó en los fundamentos que hacen al impacto en lo productivo, social y económico de la novedosa máquina-sistema. Su incorporación en el manejo productivo genera sostenibilidad, amplía la brecha social y genera un aumento de la productividad. Reemplaza un sistema ya tradicional y arraigado, pero así obsoleto y con muchas desventajas. Y da un gigantesco salto en la logística productiva. Estas han sido las consideraciones del jurado para determinar que el que vamos a mencionar será el premio Cita de Oro. Convocamos a quien va a ser el responsable de entregar este premio al doctor Carlos Castellani, al licenciado Claudio Daudal, al doctor Rubén Bartolomé, al ministro Facendini. Obviamente, al ministro Facendini. Si están atentos. Les recordamos que luego todos los ganadores de cada uno de los bloques se acerquen al escenario para hacer la gran foto de la entrega de premio Cita 2014. Todos los ganadores y por supuesto con el Cita de Oro adelante, que ya estamos por develar en instantes nomás. ¿Lo dice usted o lo digo yo? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece usted? El caballero, por supuesto. No, pero la dama debería decirlo, ¿no? No, no, yo explico después. Y si yo digo el premio Cita de Oro es para y usted lo dice... Y bueno, hacemos así. Vamos a hacerlo así. Señoras y señores, estamos ya finalizando la entrega de premio Cita 2014 y corresponde entregar el Cita de Oro, que es el ganador entre todos los ganadores. Y decimos entonces que el premio Cita de Oro 2014 es para... Pasima Sociedad Anónima por la plataforma automotriz Ceres para poda y cosecha de frutales. Fuertísimo el aplauso para ellos entonces. Sí, señores. Fuerte el aplauso para el ganador del Cita de Oro 2014, para esta empresa argentina que tiene este logro tan importante en materia de innovación tecnológica. Karina, contanos un poco. Esta plataforma automotriz es una ayuda mecánica que permite eliminar el uso de las pesadas escaleras que se utilizan en la fruticultura y, consecuentemente, incorporar al mercado laboral personal no entrenado en su uso. Mujeres y personas, por ejemplo, con dificultades físicas, considerando el marcado déficit de mano de obra calificada que posee la actividad, fundamentalmente en época de cosecha. La mano de obra es el insumo de producción que más ha aumentado y que mayor influencia tiene en los costos de producción de los cultivos intensivos. Agregamos, en tanto se acercan, que en cultivos extensivos o en la fruticultura para industria, los cultivos pueden ser mecanizados totalmente, sin embargo, en la producción primaria de fruta fresca no ha sido reemplazada la tarea del hombre, debido a la necesidad de seleccionar la fruta de acuerdo a determinados criterios que son complejos, color, tamaño, defectos, y recolectar la fruta y disponerla en un recipiente sin provocar golpes u otro tipo de daños. Brilla el oro, entonces, en este escenario del Cita 2014, para la gente de Pacima, Sociedad Anónima, felicitaciones. Desde el año 2012, el INTA Alto Valle, en conjunto con la empresa Pacima, Sociedad Anónima de Río Negro, comenzaron a diseñar la plataforma de cosecha automotriz que probada durante 2013 y que en el 2014 ya está realizando su segunda cosecha. A su vez, el equipo de trabajo del INTA Alto Valle, que coordina el ingeniero Carlos Magdalena, desarrolló con empresas privadas de Bariloche un sistema de monitoreo de rendimiento en tiempo real. Se realiza a través de la carga de los cajones que van siendo llenados con la plataforma automotriz. Las palabras, entonces, del ganador del oro en esta noche, por la empresa Pacima, por favor. No quiere soltar la estatuilla, pero bueno, no la quiere soltar. Bueno, se lo dejamos. Bueno, buenas noches. Presento Pacima, Sociedad Anónima. Es una empresa de Río Negro, la última empresa de máquinas agrícolas del sur argentino, porque para más al sur no hay más empresa de máquinas agrícolas. Bueno, esto es un logro entre el INTA, la universidad y la empresa que nos financió, que fue la Deliciosa, que es una empresa frutícola que quiso incorporar tecnología. Nosotros hacíamos varios años que andamos atrás de este proyecto y bueno, gracias al INTA, a la universidad y a la Deliciosa pudimos concretar este proyecto que hoy está funcionando, porque la fruticultura sin innovación no va a haber una fruticultura rentable y se vienen unos cambios y bueno, esperemos que sea bien para todos. Gracias y que tengan todos los fabricantes mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.